Vale, pues podemos cambiarlas a todos, ya, si quieres. Vale, pues tienes que bajar. Lo apagamos. Me están cambiando la velocidad, porque quiero correr mucho. ¿Y esto cuántos kilómetros alcanza, Javier? Máximo 20 por hora. ¿Y ahora qué velocidad media vamos? Ahora íbamos a 10 por hora, ahora a 15. El giro ahora es más rápido también, entonces ten cuidado. Ahí vamos. Pero vamos, que en el mismo día, en unos minutitos, se puede hacer con el Segway, ¿no? Sí, ya estáis viendo que, bueno, por la ruta hemos estado 5 o 10 minutos practicando y ya estamos rodando por el centro de Madrid, o sea que así de fácil. Fijaros que parece la distancia como engaña, ¿no? Ya el tramo que hemos hecho y esto parece que está aquí al lado de la catedral y el palacio. Ahora íbamos sueltísima, sin las manos, enganchadas al manillar. ¿Cuánto tiempo llevas manejándose, güey? Yo llevo ya tres años, desde que Urbán Móvil empezó a su actividad, yo desde entonces con esto. Entonces, bueno, la soltura ya, lógicamente, cada vez va más. No obstante, desde el segundo día también se empiezan a ver ya avances cada persona. Ya ya ir con una mano, con tal, aunque siempre conviene con seguridad, ¿eh? Pero, por lo menos, apoyarse un poquito para no desestabilizar. Bien, ¿os giráis así, mirando para un lado? Esta es la última generación de Segway, es el modelo I2, y bueno, pues se maneja, la diferencia con el modelo que tenéis vosotros, está básicamente en el giro. Claro, yo aquí no tengo ningún mando giratorio, simplemente muevo completamente todo el mástil hasta el lado que quiero girar. Vale. Esto en parado y lo mismo en movimiento. Vale. De manera que los movimientos son aún mucho más naturales y más intuitivos. ¿Hace una ruta de etapa? Ellos hacen una ruta de etapa y cuando hacen la ruta de etapa, es uno de los sitios en los que pagan. Vale. Se pueden ser ruta. Ya, ya. Pues después de un ratito de ruta, vamos a hacer un descansito, vamos a soltar las piernas y vamos a tomarnos una tapita con su cervecita, que también es algo típico de Madrid. Ana, ¿en qué consiste la ruta de las tapas que estabais hablando? Las tapas es una ruta donde combinamos la propia ruta en Segway, viendo el circuito que hacemos por Madrid, con diferentes paradas en establecimientos que nosotros seleccionamos, como puede ser este, que es el asador del molino de aquí de los porches, que es uno de los que más nos gustan de la zona, y luego, bueno, pues vamos haciendo varias paradas en varios sitios, aparte de la ruta. Con lo cual, pues todavía es más divertido, porque aquí intercambiamos un poco la idea del Segway, que nos ha parecido, nos conocemos entre todo el grupo y cada vez que es el grupo es el mismo grupo de amigos y a veces se juntan diferentes personas que no se conocen. Entonces, pues es una manera también de entablar las amistades, ¿no? Y es muy divertido, se pasa muy bien. ¿Qué es lo típico del horno? Pues lo clásico, ya sabes, el cordero, el cochinillo. ¿Y la calidad de la casa? Eso, precisamente. Además de los camareros, claro. ¿Ya está Javier arrancando de nuevo el Segway para ponernos en marcha? Ahí, vale, pues arriba. Bueno, acabamos de llegar a la plaza de Santiago, de donde partimos, y aquí se acabó nuestra ruta. Ahora vamos a merendar. ¿Pero aún le queda batería para el rato al Segway? Sí, podríamos hacer todavía un par de rutas más. ¿Pueden robar en alguna ocasión? Hemos tenido algún intento y un robo, sí. Y no tenemos competencia. Es que no es de la competencia. Los mejores reporteros se forman en el Máster de Reporterismo e Investigación de Tracor y El Mundo TV. Por el Metro de Madrid pasan cada día. Y durante un año estudian en otro país. Y ya tienen su propio programa. Escuela de Reporteros. Si quieres ser reportero, infórmate. Altyaz por el año. Levant. Atención. Gracias por ver el video.